Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más saludo espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y le decimos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y le decimos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Gracias. 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 Gracias.